Vamos a tomar contacto ahora con Hugo Bufarini, que es el abogado de Carlos García, el gasista, quien por estas horas está detenido y la justicia hasta el momento los indica como el máximo responsable de esta tragedia. Doctor Bufarini, buen mediodía, Claudio Albarenque y Silvina Gualtiro, estamos saludando desde 360 de TV, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Sí, sí, dígame, lo escucho. Queríamos conocer cuál es la situación de su defendido, del gasista, de Carlos García, según su mirada por estas horas. Bueno, el señor García se encuentra detenido a disposición del juez de la causa para en las próximas horas sentarse en la situación para declarar. ¿Usted se pudo hablar con él? Porque el primer testimonio, incluso del encargado, dice que él dejó el lugar, abandonó el lugar, dijo, acaba de pasar una tragedia, no recuerdo la frase textual, que tomó su camioneta y dejó el lugar, abandonó la zona. Ajá, no, no, la versión que hay, que parece que ha sido confirmada por el propio juez de la investigación, es que el señor García se contactó rápidamente con el 911 y la propia empresa del gas, y denunció rápidamente, inclusive a la policía, de que había, de que estaba una pérdida de importancia de gas, que el interés o de que, digamos, corrió el lugar, eso no, me parece que no es fácil. ¿Usted niega que él haya abandonado el lugar? Los dichos del portero no son así, según usted. ¿Usted pudo hablar con García ya? No, 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 pudimos hablar en profundidad sobre su participación en los hechos, así que hoy por hoy yo no le puedo aportar demasiada información porque la carezco de ella. Pero usted sí debe saber que su defendido hasta el momento es gasista matriculado, se decía que estaba él y un ayudante. Ajá. ¿Está matriculado? Sí, el señor García es un gasista matriculado con 20 años de matrícula, o sea, que está habilitado para trabajo por la propia empresa Litoral Gas. Ajá. ¿Usted es linda responsabilidad de García? Digo, ¿ustedes como defensa van a apuntar a Litoral Gas? No, no, yo no es linda ni adjudico. En este momento es un apresuramiento hablar de responsabilidades. Hay una empresa proveedora de servicio, hay un edificio que estaba acusando pérdida de gas desde hacía varios días, hay un señor que interviene en una obra de gas, no, adjudicar responsabilidades me parece que es una nación prematura, ¿no es cierto? Doctor, ¿García sufrió un problema cardíaco en las últimas horas? ¿Cómo, señor? ¿García sufrió un problema cardíaco en las últimas horas? No, eso fue ayer, fue atendido por un fuerte dolor de pecho y fue atendido por emergencia y bueno, le recetaron que lo controlen y que lo internen, pero ahora en los días de la fecha todavía no conozco su estado de salud porque no me he reunido con él. El juez de la causa habló de un problema que se remonta a 40 días atrás, ¿a qué se refería? Bueno, un problema de pérdidas de gas en edificio, ¿no es cierto? Los propios vecinos hablaban de pérdidas de gas importantes en edificios. La pregunta es si García ya había... Nosotros lo desconocemos, digamos, la responsabilidad de la empresa y todo eso, supone que será parte de la investigación junto con los actos de este señor García. La pregunta, doctor, es si García ya había estado trabajando en el último mes, el último mes y medio en ese lugar. ¿Quién estuvo trabajando? Si García, su cliente, había estado trabajando en ese lugar en los últimos 30, 45 días. No, 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 García no era la primera vez que iba al edificio. Bien, García está acusado de estrago culposo, ¿verdad? Sí, ¿cómo señor? García está acusado de estrago culposo. Sí, esa es la invitación inicial que le ha hecho de la causa. ¿Y por qué está preso? ¿Cómo? ¿Por qué está preso? Ah, bueno, es una decisión que toma el magistrado para que permanezca y que aguarde el trámite de la declaración indagatoria y después se resolverá su situación, si va a permanecer en libertad o no. Doctor Bufanini, con mucho respeto, digo, lo noto muy tranquilo y la verdad hay una ciudad muy angustiada, hay más, hay 10 muertos hasta el momento, ojalá Dios quiera no sean más, hay 13 desaparecidos, familias completas buscando a sus hijos, a sus familiares. Le pregunto, porque la verdad lo noto muy tranquilo, usted hasta el momento me dice, no pudo hablar con García, pero la justicia no llamó a nadie el litoral gas, lo detuvo a García. Se cortó la comunicación. Bueno, perdimos la comunicación. La idea no es cargar las tintas contra el gasista, pero sí era preguntarle al abogado más detalles con respecto a la situación de quien hasta ahora es, bajo la mirada de la justicia, el responsable. Porque mi pregunta era, ¿por qué no llamaron a nadie el litoral gas, ni mandaron a detener ni a llenar el litoral gas? Aparentemente la justicia, corregime Néstor si me equivoco, está mirando puntualmente la tarea del gasista. Hay una responsabilidad primaria que tiene que ver con lo que hizo el gasista y con si hay allí algún detonante directo de la tragedia. Pero no está excluido y mucho menos descartada la responsabilidad del litoral gas. Atención con este tema. El juez de la causa dijo esta mañana que el problema que ayer detonó y que hizo volar el edificio, se remonta a 40 días. Por eso le preguntábamos al abogado sobre esta cuestión. Ese problema, aparentemente, según una primera investigación, no habría sido informado o debidamente atendido por la empresa Litoral Gas. A punto tal que por decisión, en principio, de los propios vecinos, convocaron a un gasista, García, en este caso, para que realizara las reparaciones que tenían las pérdidas del lugar donde se produjo el siniestro. Está todo bajo investigación y es aún muy prematuro para hablar de cualquiera de estas cuestiones. Le preguntábamos por qué está detenido. El delito es el destrago culposo. Tiene una pena mínima de seis meses, perdón, de prisión y una máxima de cinco. En cualquier otro caso debería estar en libertad. Solo la conmoción pública que ha generado este episodio hace que Carlos García esté en este momento detenido. Néstor, voy a sumar algo y a corregirme. Me informa la producción que sí fue aseanado a ser Litoral Gas. Me parecía algo de sentido común y no tenía la información de que había ocurrido. Es de ese llanamiento en el que se desprende la posibilidad de que el reclamo de hace 40 días no haya sido correctamente. Esto es lo que dice el reflejo. Bien, vamos a continuar informando en segundos nada más sobre lo que está ocurriendo en Rosario, minuto a minuto. Hay 13 personas desaparecidas.